Nos preguntáis cómo hacer germinar las semillas del naranjo. Comemos una naranja, tiene esas pepitas, tengo las semillas, ¿cómo las hago germinar? Bien, para provocar una buena germinación suele ser bueno esas mismas pipas o semillas meterlas en un poquito de arena para que no se deshidraten y las tenemos en el frigorífico, en la parte baja donde suelen estar las verduras, pues durante un par de semanas. Va a recibir frío esa semilla y el frío una vez que se finaliza y ya la ponemos en un tiesto, metemos un poco de sustrato, metemos las semillitas, siempre las semillas las vamos a enterrar el equivalente a su tamaño, es decir, si la pepita de naranja es así, pondremos esta cantidad de tierra por encima. La regamos, las podemos poner dentro de casa hasta que empiezan a emerger. En cuanto empiezan a aparecer las primeras hojas ya las sacamos al exterior, si no se ailan y no quedan bien. Bien, así de sencillo, de ahí vas a obtener un naranjo, eso sí que nada va a tener que ver con la naranja que comiste, porque en la semilla influye la reproducción sexual, padre y madre dejan su granito y lo que sale, pues puede ser mejor o peor que el padre y la madre, una nueva variedad. Por eso se injertan los frutales, para asegurar que sean todas las variedades del mismo tipo. Pero salir y germinar, germina súper fácil. En un tiestito vas a poder tener un montón de plantitas de naranjo, si sigues estos cosas.